No quiero perder la risa verdadera De sueños escondidos, la luz de primavera No quiero crecer de golpe con heridas Con miedos y secretos apurando mi vida Espejito quien soy, somos muchas o soy yo Somos todas en una, somos muchas quien soy La invisible, la perfecta, la que quiere no soy yo La que cree que no existe, o la que grita que estoy Sin presente ni pasado, solo un cuento de princesas Con un príncipe encantado Espejito, yo quien soy La que quiere no soy yo La que quiere no soy yo No quiero soñar, un mundo a escondidas Y despierta a vivir, pero hoy estoy dormida Y si al despertar, me robaron mi vida La sangre a buscar, no quiero más mentiras Espejito quien soy, somos muchas o soy yo Somos todas en una, somos muchas quien soy La invisible, la perfecta, la que quiere no soy yo La que cree que no existe, o la que grita que estoy Sin presente ni pasado, solo un cuento de princesas Con un príncipe encantado Con un príncipe encantado Espejito, yo quien soy La que quiere no soy yo Nada sé de mi vida Siento triste perdida Ni pasado, ni futuro No es secreto, mi familia Mi familia son mis sueños Mi futuro, mi futuro, la esperanza Los amigos de la vida Los abrazos, las heridas Lo que no siempre siento Lo que se parece a un cuento Soy de aquí, soy de todos Viajera de tantos sueños Sin malijas ni recuerdos Es verdad lo que siento O tal vez sea un invento Espejito Yo quien soy La que quiere no soy yo 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 Gracias.